¿Alguna vez se ha preguntado de qué está formado el mundo que le rodea? ¿La casa en la que vive? ¿Las frutas que come el desayuno? ¿Su mascota? ¿O el autobús que lo lleva al colegio? Para responder estas interrogantes, empecemos por aclarar que todo lo que nos rodea está conformado por elementos químicos. Cada uno de estos elementos tiene características físicas y químicas propias. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en el agua que forma las nubes, el nitrógeno en el aire, el calcio en las rocas y el magnesio en la clorofila de una hoja, entre otras. Los científicos descubrieron que existen ciertos patrones de estas propiedades y una notable forma de organización de los mismos y decidieron registrar esta información en una herramienta que hoy conocemos como tabla periódica. Soy Fabián Mora, su profesor de química, y hoy profundizaremos en este tema. La mayoría de las sustancias que existen en la Tierra están formadas por asociaciones microscópicas, llamadas moléculas. Estas a su vez están integradas por átomos. El núcleo o centro del átomo está formado por partículas como, por ejemplo, los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. Alrededor del núcleo, moviéndose a gran velocidad, se encuentran los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Bueno, nadie ha visto ni tocado un átomo, y mucho menos un electrón. En la naturaleza, existen fenómenos que no pueden ser medidos con certeza absoluta. ¿Cómo, por ejemplo, alguna vez se ha preguntado cuántos peces hay en un río? ¿O cuántas gotas de lluvia caen sobre el techo de su casa durante una hora? Específicamente hablando del átomo, la aplicación del principio de la incertidumbre de Heisenberg nos dice que, para un electrón que orbita un núcleo atómico, es imposible calcular exactamente su rapidez y ubicación en un momento determinado. En 1926, mediante un desarrollo matemático complejo, el físico austriaco Edwin Schrödinger formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas en general, dando origen al modelo mecánico cuántico. Donde queda claro que no se puede saber en qué parte del átomo se localiza con exactitud un electrón. Esto se fundamenta en el concepto de orbital, derivado de la teoría de Schrödinger y el principio de la incertidumbre. Un orbital es la región o espacio de la nube electrónica donde puede encontrarse en un momento dado un electrón. Los orbitales poseen características como la forma, el tamaño y los estados energéticos, que estudiaremos más adelante. Para describir la distribución de los electrones en un átomo, se utilizan los números cuánticos. Estos pueden interpretarse como coordenadas de los electrones. Los cuatro números cuánticos, n, l, ml y ms, nos permiten identificar un electrón en cualquier orbital dentro de un átomo. Podemos considerar al conjunto de los cuatro números cuánticos como el domicilio de un electrón en un átomo. De la misma forma en que la provincia, cantón, distrito y calle especifican el domicilio de una persona. Para entenderlo mejor, la persona sería el electrón, ya que no se puede ubicar exactamente a la persona, pero sí se puede dar una aproximación si limitamos su existencia en términos de continente, país, provincia, cantón, distrito o barrio. El número cuántico principal se representa con la letra n. Define el nivel de energía de un orbital y puede tomar valores desde 1 hasta más infinito. El número cuántico principal también se relaciona con la separación promedio del electrón con respecto al núcleo en determinado orbital. Cuanto más alto es el valor de n, mayor es la longitud entre el electrón y el núcleo, ya que en los niveles superiores existe menos atracción entre ambos. El segundo número cuántico se denomina número cuántico del momento angular y se representa con la letra l. El valor de l expresa la forma de los orbitales, es decir, da la forma de la zona o espacio donde se puede encontrar el electrón. Los valores de l dependen del valor del número cuántico principal n. Para cierto valor de n, l puede tener magnitudes que van desde 0 hasta n-1. Estas magnitudes se representan mediante las letras sp, d y f de la siguiente forma. Cuando l tiene un valor de 0, se representa con la s. Cuando es 1, se representa con p. Cuando es 2, con d y 3, con f. El número cuántico magnético, ml, describe la orientación del orbital en el espacio. El valor de ml depende del valor que tenga el número cuántico del momento angular, l. Puede tomar valores enteros que estén entre menos l y más l, incluyendo el 0. El número cuántico S o del spin nos indica los dos posibles giros de un electrón, uno en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en el sentido opuesto. Toma valores de más 1 medio y menos 1 medio. El spin o giro del electrón ha sido demostrado teóricamente y observado de forma experimental, mediante el comportamiento de los materiales magnéticos. Veamos el siguiente ejemplo, donde se demuestra la formación de un campo magnético con limaduras de hierro entre dos imanes. Para realizar este experimento, debe pegar dos imanes a un frasco de vidrio o plástico transparente. Asegúrese de colocar los imanes con los polos opuestos de frente. Luego, llene el frasco con agua, deje caer unas limaduras de hierro y descubra cómo se hacen visibles las líneas de campo magnético. Verá cómo estas líneas conectan los dos imanes, desde el polo norte de un imán hasta el polo sur del otro imán. La teoría electromagnética explica que cuando gira una carga eléctrica, se genera un campo magnético y este movimiento es el responsable de que el electrón se comporte como un imán. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, en adelante, la posición del electrón va a ser definida mediante los valores de los dos primeros números cuánticos, n y l. Como ya sabemos, si n es igual a 3 y l es igual a 1, tenemos un orbital 3p. Ahora, determinaremos los valores de n, l y ml para el orbital atómico 3p. Sabemos que estamos en el sistema nlx, por lo tanto, n corresponde a 3 y p a 1, mientras que para el caso ml puede tomar un valor que oscile entre menos 1 y más 1. Este mismo procedimiento se aplica a otros orbitales, como podemos ver en la tabla. Ahora, hablemos de la forma de los orbitales atómicos. ¿Qué forma cree que tienen los orbitales? Un orbital carece de una forma definida porque, teóricamente, podría extenderse desde el núcleo hasta el infinito. En este sentido, es difícil decir qué forma tendría un orbital. Sin embargo, conviene imaginar a los orbitales con una forma específica para facilitar su estudio. Todos los orbitales S son esféricos, pero varían de tamaño. Este aumenta con el nivel energético o n. En los modelos, también conocidos como diagramas de contorno de superficie, se aprecia que cada orbital P puede representarse como dos lóbulos situados en lados opuestos del núcleo. Las letras del subíndice señalan los ejes sobre los que se orientan los orbitales. Estos tres orbitales P tienen el mismo tamaño, forma y energía, solo difieren en su orientación. La forma de estos orbitales, D y F, es compleja. La formación de los orbitales se debe a movimientos rápidos que describe el electrón en su trayectoria alrededor del núcleo. La química general no incluye el estudio de orbitales que tengan valores de L mayores a 3. En este video, estudiamos el modelo mecánico cuántico de Schrödinger, los números cuánticos, los orbitales y sus formas. Ahora se preguntará, ¿cómo aplicamos estos conocimientos a nuestra vida cotidiana? El estudio de la tabla periódica y la mecánica cuántica es tan importante que sin ellas, muchos desarrollos tecnológicos, que hoy nos parecen cotidianos, no existirían. Nos explican por qué hay elementos que conducen la electricidad y el calor con facilidad. Por ejemplo, la aplicación de estos conocimientos permiten el estudio de la microtecnología, el invento del televisor de plasma, que no es otra cosa que una pantalla de silicio, los microchips de las computadoras, láser de lectores de CD-ROMs, DVDs, entre otros. Actualmente, un gran porcentaje de los desarrollos tecnológicos aplican los conceptos de la mecánica cuántica. Le invito a que vea el video Tabla periódica y configuraciones electrónicas y siga aprendiendo más sobre este fascinante tema. ¡Gracias!